Buenas amigos, hoy os traigo la esperadísima secuela del Barbarian de Palas, una segunda parte que no defraudó y que introduciendo elementos diferentes respecto de lo que era la primera parte, consiguieron hacer una segunda parte muy atractiva. Una segunda parte donde como principal novedad es que podemos elegir si queremos jugar con el guerrero o con la princesa recién rescatada de la primera parte. En este caso en mi partida yo voy a elegir la princesa simplemente porque me gusta más jugar con la espada que con el hacha. Y bueno, también me resulta mucho más agradable el sprite de María Huaytaker convertida en 8 bits. Una segunda parte que como os digo tiene tintes de videoaventura dividida en cuatro niveles y que los tres primeros tienen un cierto recorrido un tanto laberíntico que debemos intentar orientarnos a través de una brújula. La brújula es esa espada que aparece en la parte inferior de la pantalla. Nos está indicando el norte, en este caso sería hacia la derecha y un poco nos está indicando también la salida hacia el siguiente nivel del juego. Sin embargo, como veis en la primera pantalla hacia la derecha no podemos ir, está bloqueada. Además hay una cosa que también nos resulta interesante dentro de cada uno de estos niveles y es por ejemplo esta calavera que estamos recogiendo que es ni más ni menos que una vida extra. Pero sobre todo hay una serie de objetos mágicos que en algunos casos son hasta prácticamente imprescindibles para poder terminar el juego. Si os habéis fijado el camino que yo he tomado desde el principio de la partida es en todo momento siempre ir hacia la izquierda de la pantalla. Si vamos en todo momento hacia la izquierda de la pantalla llegaremos a una pantalla donde encontraremos el primer objeto mágico. Seguimos hacia la izquierda y llegará un momento en que encontraremos el primer objeto mágico. Ahí está la esfera. La esfera es un objeto que nos protegerá de la muerte instantánea cuando nos enfrentemos finalmente con el malvado brujo Drax. A partir de ahí ya simplemente seguir un poco la indicación de la espada. Intentaremos deshacernos de todos los enemigos que nos vayamos encontrando por el camino. Que en algunos casos pues tampoco es una cuestión algo imprescindible. Podemos a veces evitar la pelea con la consiguiente pues eso evitamos perder lo que sería parte de nuestra energía. En cualquier caso bueno pues tenemos diferentes enemigos en cada nivel. Este que sería un poco el nivel de la prehistoria pues tenemos enemigos un tanto pues animales prehistóricos. A alguno de ellos se le puede rebanar la cabeza con un gran recuerdo y homenaje a lo que era digamos la animación estrella de la primera parte. De la primera parte del Barbarian. Y en algunos más adelante seguramente veremos algún ejemplo de esto. Cuidado que también nos la pueden rebanar a nosotros. O bien por ejemplo el dinosaurio que hemos visto hace un momento pues nos la puede comer directamente. Y hay otros personajes pues que mira fijaos ahora mismo acabamos de rebanarle la cabeza al pollo prehistórico. Como veis también hay algunos agujeros que hay que intentar saltar claro si queremos continuar en nuestro camino. Y como habéis visto por ejemplo hay veces que cuando estamos saltando no logramos saltar por completo el precipicio y nos quedamos en la punta. Ahí como diciendo uy el equilibrio que parece que nos caemos. En ese momento hay que pulsar rápidamente los controles de izquierda y derecha. Fijaos esta sería ya la cueva para salir del nivel. Lo sabemos por el ruidito ese que acabamos de escuchar. Pero no vamos a salir porque nos interesa también encontrar el escudo. El escudo lo encontraremos a partir de esa pantalla yendo hacia la derecha y luego en una secuencia lineal hasta que encontremos la primera cueva que nos permite una cierta bifurcación. Luego cuidado también cuando vamos cambiando de pantallas a veces hay un cierto cambio de perspectiva. O sea lo que era nuestro por ejemplo ahora mismo que acabamos de ir en una secuencia que íbamos de izquierda a derecha al pasar la pantalla hemos pasado a otra pantalla donde el movimiento era de izquierda a derecha. Con lo cual, perdón, de derecha a izquierda nos ha cambiado completamente. Entonces eso a veces nos puede llegar a desorientar. El hecho de que estemos en una pantalla moviéndonos de izquierda a derecha y en la siguiente instantáneamente nos movamos en sentido contrario. De hecho un poco más adelante creo que me matan una vida precisamente por eso. Porque me desoriento en un momento y entonces me pongo a correr hacia algo que no era lo que yo pensaba que estaba corriendo. Bien, si os habéis fijado después o a partir de la pantalla donde terminaba el juego nos hemos movido hacia la derecha y a partir de ahí todo era un movimiento. Todo el camino era lineal y creo que ya queda un poquito para llegar a la primera bifurcación y en la primera bifurcación nos meteríamos por la cueva. Enemigos, bueno, pues ya más o menos hemos visto unos cuantos de este nivel. Los golpes, si hablamos un poco de los golpes de nuestro personaje, los golpes se han reducido en número con respecto a lo que era el primer barbarian. Aquí ahora mismo solamente tenemos tres o cuatro golpes, no hay mucho más. Cogemos la calavera y en esta cueva tenemos lo que sería el escudo. Vamos a cargarnos al hombre neandertal y cogeremos el escudo a continuación. Bien, como os decía, movimientos, fijaos, el movimiento más eficaz y que más utilizaremos a lo largo del juego es este, el golpe rodilla en suelo. También tenemos un golpe de patada que a veces es eficaz cuando tenemos el enemigo encima nuestro y necesitamos darle una patada y alejarlo momentáneamente. También tenemos un golpe alto que nos servirá para enemigos altos, por así decirlo, enemigos superiores. Veremos alguno de ellos en tercer nivel sobre todo. Ya tenemos el escudo y ahora simplemente es volver, volver por el camino. Esta era la bifurcación, por lo tanto nuestro camino era la derecha, además también nos lo marca la espada. Llevar el camino es lineal hasta encontrar aquella otra cueva en la que habíamos encontrado la salida del nivel. Como os decía, golpe rodilla en suelo, patada, golpe alto y también tenemos el golpe con giro en el aire para intentar rebanar la cabeza de algunos enemigos. Si os habéis fijado no es un requisito imprescindible. Antes también hemos conseguido rebanar la cabeza utilizando el golpe rodilla en suelo, la del pollo. Bien, camino ya ahora lineal por completo. Nos vamos a ir hacia la izquierda en este caso. Luego también podemos andar, como os podéis imaginar, izquierda o derecha y también podemos correr, lo cual nos va a venir muy bien porque una vez he entrado en modo carrera vamos a poder pulsando disparo dar saltos. Esos saltos que nos van a permitir esquivar estos precipicios. Fijaos que este salto ahora lo consigo, pero ahora me desoriento y me pongo a correr y me pongo a correr en el sentido que no correspondía. Una vida de estas tontas que se pierden siempre en cualquier partida. La siguiente vez salto perfectamente lo que es el... Aquí pulsamos izquierda o derecha para no perder el equilibrio. Y en este caso, pues mira, al cambiar de pantalla el enemigo se nos ha situado a la espalda. Y en esta cueva ya tenemos el final del nivel, ¿vale? El final del nivel que, como os decía, se sabe por el ruidito que se oye cuando estamos en la pantalla. O incluso también abajo, abajo a la derecha, donde pone level one, vemos que el cartelito brilla con una cierta fluorescencia, ¿vale? Luego también deciros que aunque, por ejemplo, fijaos que me están tirando para atrás, ¿vale? Digamos, los golpes que nosotros les hemos dado a los enemigos, aunque retrocedamos a una pantalla y luego volvamos a por el mismo enemigo, los golpes que le hemos dado antes no se pierden en vano, por así decirlo, sino que simplemente si le hemos dado tres golpes, pues tres golpes menos que le quedan para finalmente morir completamente, ¿vale? Bien, estamos ya en el nivel 2. Nivel 2, pues parece que estamos en un mundo subterráneo, como si estuviéramos en las cuevas de Moria. De hecho, nos vamos a encontrar a un guardia orco, como mínimo, ¿vale? Este es el primer enemigo y ahora el camino sería llegar a esa cueva, ¿vale? En lugar de saltar ese primer escalón, ese primer precipicio, nos vamos a ir por la cueva, ¿vale? Y a partir de ahí, camino lineal hasta encontrar la joya, ¿vale? La joya nos va a servir para poder derrotar con mayor facilidad a lo que sería el primer guardia, el primer guardaespaldas de Drax, ¿vale? Del brujo malvado. Antes no lo he dicho, pero el escudo que hemos cogido en segundo lugar, era un escudo, era un objeto que nos iba a facilitar la vida, digamos, cuando nos enfrentemos con el segundo de los guardaespaldas de Drax, ¿vale? Si os fijáis, a partir de aquí ya el camino es todo lineal y creo que a partir de aquí nos encontraremos con... No, la siguiente. Bueno, aquí tenemos la medusa con aguijón que nos está intentando meter el aguijón ahí donde las piernas pierden su nombre. Pero a nuestra intrépida y agarrida protagonista no le hace mucha gracia y decide derribarla uno tras otro, un golpe rodilla en suelo. ¿Vale? Ya os digo que será el golpe o el movimiento que utilizaremos con mayor frecuencia. Aquí sí, ya tenemos al orco, acabamos de coger la joya, podemos hasta evitar la pelea, ¿vale? Y ahora sí, ahora hemos vuelto aquí y saltamos y... Bueno, mala suerte. Aquí un consejo. Si os encontráis un enemigo justo en el otro lado del precipicio, no saltéis. Porque cuando os... Vamos, aparte de que vais a morir, os devolverá para la siguiente vida en el mismo punto, ¿vale? En su lugar tenéis que hacer lo que acabo de hacer yo. Es decir, en lugar de saltar, directamente suicidaros y os tiráis al pozo, ¿vale? De esa forma, cuando reaparecemos para la siguiente vida, ya aparecemos en el otro lado del precipicio, con lo cual, como habéis podido ver, me he podido escaquear de... Y aquí, en esta cueva, ya hemos llegado al final del nivel, ¿vale? Tenemos el orco final, hemos cogido la joya, en este otro nivel hay otro objeto, pero que realmente no es gran cosa, creo que es la poción. La poción nos haría más resistentes a los golpes de los enemigos, pero bueno, los importantes de verdad son los tres que hemos cogido ahora, que son para poder enfrentarnos con unas ciertas garantías a los tres últimos enemigos del nivel cuarto, ¿vale? Y, por supuesto, ahora cuando entremos en el nivel 3, estamos obligados a coger uno de los objetos, que es la llave, porque la llave nos permite abrir puertas, ¿vale? Este sería, por ejemplo, el golpe alto que os comentaba antes. Como os decía, la llave la tenemos que coger obligatoriamente porque nos permite abrir ciertas puertas que están cerradas y que además, fijaos, aquí me voy a suicidar y por lo menos aparezco en el otro lado y puedo evitar, primero, saltar otra vez y perder otra vida y además también evito la pelea con el gusano ese viscoso que estaba ahí abajo. ¿Vale? Esas puertas, por ejemplo, esas puertas que veis que están enrejadas necesitan una llave para poderse abrir, ¿vale? Y en este caso, de hecho, la última pantalla del juego está detrás de una puerta de estas enrejadas, por lo tanto, es absolutamente imprescindible hacernos con la llave, ¿vale? Estos enemigos, los enanitos estos, son, bueno, en la versión de Amstrad al menos, los más peligrosos y los que te pueden quitar prácticamente una o dos vidas, ¿vale? Afortunadamente, si seguís un poco el camino que yo he seguido, solamente nos vamos a enfrentar con este enanito solamente que dos veces. Una a la ida para intentar pasar a la siguiente pantalla y conseguir la llave y otra a la vuelta, ¿vale? Si os fijáis, el enemigo este nos arrincona en la pared y nos empieza a meter hachazos y la verdad es que resulta bastante complicado salir de esa situación, ¿vale? Lo que hay que hacer es acercarse, acercarse un poco más, ¿vale? Y acercarse y que él en ese momento no lance el hacha y entonces hacer un golpe de rodilla en suelo y golpearle, ¿vale? Esto pues ya os digo que sale una de cada cinco veces, al final hemos matado al enemigo, cogemos la vida extra, pasaremos a la siguiente pantalla Y aquí tenemos, bueno, ahora cuando nos saltemos a el enemigo este que está en el foso, que lo que hay que hacer es saltar en ese momento Justo cuando lo veamos que ya acaba de salir, en ese momento es cuando debemos emprender la carrera para saltar, ¿vale? Ahí, como veis, tenemos la llave detrás del grandullón Este es el maestro de las llaves, nunca mejor dicho Y es bastante zoquete, pero vamos, es muy efectivo Nos pega unas galletas que nos deja un poco atontados, ¿vale? Vamos a intentarlo Le hemos quitado ya un punto de energía La energía, como veis, la tenemos arriba a la izquierda, la que sería la del enemigo Y arriba a la derecha tendríamos la nuestra, ¿vale? En el centro lo que parecen unos huevos, pues serían las vidas que nos quedan En este caso ahora mismo, pues nos quedarían tres, ¿vale? Ya hemos cogido la llave Y vamos a enfrentarnos otra vez Con el enanito En esta parte es un poco más... Bueno, vamos a esperar a que salga el tentáculo Y cuando sale a la carrera, ¡pam! Y ahora nos enfrentamos ya al enanito Y es un poco más fácil que la vez anterior Simplemente porque no nos va a arrinconar contra la pared Sino que si nos golpea y nos arrincona Nos pasará a la siguiente pantalla No es como antes que lo teníamos un poco más... ¿Ves? Nos ha tirado a la pantalla anterior Y bueno, mejor eso que que esté golpeándonos continuamente en el rincón Y que nos deje, pues eso, prácticamente muertos Prácticamente se nos va una vida cada vez que nos enfrentamos con él Una o más, ¿vale? Intentar acercaros a él Y si en ese momento tenemos la suerte de que nos da tiempo a realizar el golpe de rodilla en suelo Pues le habremos dado un golpe, ¿vale? Fijaos que le queda nada más que una barrita de energía Ahora sería un golpe más Ha conseguido matarme una vez más Y ya está, muerto Ya no nos tenemos que enfrentar a ningún enanito más, ¿vale? Ahora ya tenemos la llave Fijaos, la primera puerta enrajada nos metemos por ella, ¿vale? Y a partir de ahí Esperamos el tentáculo ¡Zas! Carrera A partir de ahí creo que el camino también era lineal ¿Vale? Bueno, lineal Que seguimos un poco la flecha Fijaos, nos dice a la derecha, pues a la derecha Aquí ahora ya tenemos otro gorila Intentaremos matarlo lo antes posible Que nos quite la menor cantidad posible de vida Vale, y una vez encontremos ya la salida de este nivel Ya pasamos a la fase final La fase final ya no es una fase de laberintos Como estas tres que acabamos de ver Sino que directamente es enfrentarnos en primer lugar Con el primer guardaespaldas A continuación con el segundo Y finalmente ya con el malvado brujo Venga, muere ya, gordo Seguimos adelante Y aquí tenemos nuestra puerta Que con la llave En nuestro poder Hemos conseguido atravesar Llegamos a la fase final Y nos enfrentamos en primer lugar Con el primer El primero de los guardaespaldas Primero de los guardaespaldas Gracias a la joya No lo tengo muy claro Pero gracias a la joya Yo lo que entiendo es que Esos disparos Que utiliza Que lanza nuestro enemigo En lugar de matarnos directamente Pues nos va restando un poco de energía Este enemigo en realidad Simplemente lo que hay que hacer es correr y empujarle Una vez hemos corrido Y lo hemos empujado Pues ya tenemos el tema resuelto Segundo enemigo El demonio Bueno, como habéis visto Nos situamos Un poquito Un pixel A la derecha De lo que sería La lámpara que tenemos Arriba Y en el momento que El demonio Encoge la mano Pues nos acercamos a él Y golpe rodilla en suelo Continuamente ¿Vale? Saltamos el precipicio Y ya pasamos a enfrentarnos Al último De nuestros enemigos El malvado brujo En este caso La esfera nos protege De los golpes Que está lanzando Y Por lo visto El único golpe Eficaz Contra Nuestro enemigo El brujo Es El golpe De cortarle la cabeza ¿Vale? Sin embargo Acaba de huir Después de haberle rebanado La cabeza Se acaba de meter en el espejo Como si fuera Simon the sorcerer Y Nos está diciendo aquí Que nos hemos terminado ya El juego ¿Vale? Dice Bien hecho Has completado Barbarian 2 Copyright Palace Codificado por no sé quién Bla 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 La verdad es que va bastante rápido Y Look out O sea Espera Ansioso Lo que sería Barbarian 3 Estaba ya proyectado Pero Si no me equivoco No llegó a ver la luz En ninguna ocasión Así que Hasta aquí hemos llegado Espero que Lo hayáis disfrutado Como yo Y Con esto y un bizcocho Os espero Mañana a las 8 Un saludo Y Bienvenidos A una nueva temporada Del canal de J.Gonzá Hasta luego J.Gonzá 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 J.Gonzá